El presidente nacional de la juventud reformista, Odalis Vega, reclamó a la Junta Central Electoral que esclarezca el modo de aplicación del 10% de la cuota de la juventud contenida en el artículo 54 de la ley número 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Ante la Junta Central Electoral, para que la misma se exprese en cuál va a ser la modalidad, de qué manera se va a aplicar el 10% de la cuota de la juventud que prevé la ley de partidos políticos. Explicamos esto porque no hay reglas claras aún. Es un artículo que dice que se nos reservó el 10%, o sea, para participar en el torneo electoral, pero las reglas del juego no están claras. Entonces hay muchos jóvenes que están aspirando para las próximas elecciones y no saben cuál va a ser la modalidad de escogencia de ese porcentaje que dice la ley. Asimismo, también queremos que la Junta esclarezca si este porcentaje también va a chocar con el 40% de la mujer, porque los partidos pudieran utilizar ese porcentaje para buscar una joven menor de 35 años y alegar que están cumpliendo con las dos cuotas. Entonces lo que queremos es eso, que la Junta, mediante reglamento como ordena la ley, esclarezca cuál será el modo de aplicación y la reglamentación del 10% de la cuota de la juventud. El también alcalde de Hato Mayor señaló que el espíritu de la cuota de la juventud debe estar basado en los mismos principios señalados en la ley de partidos, como son democracia, equidad, igualdad, pluralidad, participación, institucionalidad, transparencia y...